Muchos no saben qué es el hip hop ni qué es lo que hay detrás. Hablar de los demás preferentemente mal parece ser una de las principales actividades humanas. Creo que deberíamos reservar ciertos valores más allá del tanto tienes, tanto vales. Cualquier acto de falsificación incide. Gravemente en la competitividad. Veía algo parecido a una luz que brillaba delante de él. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!